Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en Magic Online y hoy vamos a jugar lo que todos estabais deseando, Commander. No me voy a complicar mucho porque están siendo mis primeras partidas que juego en Commander, así que he elegido el mazo más simplón que se me ha ocurrido y es un mazo monorrojo de Trasgos. Un mazo que tiene de comandante a Krenko, Mob Boss, por 4-3-3, lo giras y crea X-Tokens 1-1, donde X es el número de Goblins que controla. Es una carta que hemos tenido en Standard recientemente y que hemos podido jugar en otros formatos y que se sigue jugando de hecho en algunos formatos. Es una carta que, por ejemplo, para mí que vengo de Magic Arena ahora de estos últimos años, he estado jugando muy habitualmente porque ha habido mazos de Trasgos en formatos históricos o intemporales y cosas de ese estilo. Obviamente no voy a hacer Deck Pets repasando todas las cartas del mazo porque sería un auténtico suicidio dado que en Commander se lleva una copia de cada carta, pero bueno, os podéis hacer una idea de que vas a llevar los mejores Trasgos que existen, el Relámpago, el Chain Laning, algunos artefactos así útiles, generadores de maná como puede ser el caso del Solring o del Jeweled Lotus, alguna cosa de ese estilo, Mutabóveda que se convierte en Trasgo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada que destacar que no vayáis a ver así ahora en las propias partidas. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Online y, yo voy a decir Magic Arena, a Magic Online y bueno, vamos a jugarlo sin más pretensión que simplemente divertirnos, pasarlo bien y jugar. Había una partida ahí abierta, siempre hay muchas partidas disponibles en Magic Online para jugar Commander, así que es bastante fácil. Ya sabéis, por cierto, que hay un pack de, ¿cuánto eran? No llega a 40 euros, de menos de 40 euros, con un montón de cartas específicamente seleccionadas para Commander. Es un dinero, sí, pero es una buena inversión para empezar a jugar en Magic Online y para empezar a jugar Commander por aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, nuestro comandante Sklenko, ya lo sabéis, ¿cómo se activaba? Es que no sé por qué lo tengo siempre desactivado, ahí está el panel para tenerlo un poquito más a la vista y esta mano es nefasta, o sea, es que no vale para nada, no tenemos mano roja siquiera para jugar nada, así que eso es claramente un mulligan. Empezamos mal la primera partida, segunda partida, con una única montaña, pero bueno, nos la vamos a tener que quedar por no seguir haciendo mulligans a lo loco y de todas estas cartas posiblemente la Goblin Offensive ahora mismo sea la peor de todas, porque es una carta que necesitaremos más adelante. Bueno, tocad madera para que robemos una segunda tierra. Con una segunda tierra podemos empezar a soñar con poder hacer cosas, mejor dicho. El rival, por cierto, ¿qué comandante tiene? He fijado en el comandante del oponente, a ver. Clavileño First of... No me lo puedo creer, se llama Clavileño, yo no lo conocía, porque estas son cartas de... ¡Eh, hemos robado tierra! Como son cartas de Commander a las que uno no está habituado, jugamos el trasboeste y damos turno. ¿Cuál ha jugado? El Conquistador Viciosillo, es buena carta esa, ¿eh? Es buena carta, la podríamos haber matado con Chain Lightning, ¿vale? ¿Qué hacía esto? Es lo que pasa cuando juegas Commander, sobre todo cuando Commander es un novato total como yo en Commander, es que no conoces ninguna de las cartas. Este es el comandante, ¿vale? Por tres... Ah, bueno, si lo tengamos aquí ampliado. Por tres es un 2-2, siempre que ataques, la criatura atacante Vampiro, que no sea un demonio, se convierte en un demonio, además de sus otros tipos, y gana, siempre que muera robas una carta y creas un 4-3 blanco-negro en juego con volar. Demonio, vale... Vale, está feo, ¿eh? Lo que acaba de hacer, o sea, es decir, el... Es bueno, es muy bueno para Vampiros, ¿verdad? Supongo que tenemos que matar el Vicious Conquistador, una carta, por cierto, que hace un par de añitos estábamos jugando en Standard. Quiero bloquear. Me he pasado ya la prioridad, ¿verdad? No, aún no me la ha pasado. Un clásico, lo de pasarte la prioridad y no bloquear por error en Magic Online es algo bastante habitual, bastante típico. Es algo que me está pasando mucho, vamos, resumiendo. Vale, yo creo que vamos a matar el Vicious Conquistador, simplemente. Bueno, ojo, es que esto también es bastante necesario, ¿eh? Bueno, lo que puedes hacer es matar al clavileño y se acabó, ¿no? Aunque es siempre que la criatura muera, independientemente de lo que ocurra. De todas maneras, yo creo que es que tenemos que jugar el medallón de Rubíes y listo. Medallón de Rubíes, que es que no reconocía el dibujo, claro, porque este no es el dibujo habitual en absoluto. Y el primer tránsito que hemos jugado es bastante malo, ¿eh? El Goblin Chirion, por un mana rojo, no lo conocía este. Es de Vintage Masters dentro de Magic Online y no recuerdo de qué colección es, pero echar cuentas, algo del estilo, tipo Foreign Empires, Homelands... No sé, de esa época, desde luego. No recuerdo dónde está. Vale, ahí está clavileño y al atacar va a convertir esto en un demonio, de modo que si se muere, roba carta, es que es bueno, ¿eh? Roba carta y vuelve como un 4-3, vuela. Le bataremos el clavileño y listo. Es lo que hay. Y el bichillo este, pues tampoco nos importa tantísimo. Sobre todo cuando tienes 40 vidas, pues parece menos importante. El Goblin Shapshooter... ¿Cómo funciona el Goblin Shapshooter? Siempre que muere criaturas se endereza, ¿no? ¿Era eso? Sí. Una locura de carta. Brutal, excepcional, una burrada. Con el cual vamos a poder freír prácticamente cualquier cosa, ¿no? Vale, Legion, Loyalist, 1-1 Prisa, vale, jugamos tierra de turno, jugamos el Legion, Loyalist... ¿Cómo era? Vale. Vale. Y yo creo que deberíamos matar al clavileño este. Incluso podríamos hacer Bridgestone Ritual y jugar el Goblin Shapshooter. Recordemos que no tiene prisa. No sé si es un pelín forzado, no lo voy a hacer, que yo creo que es un pelín forzado. Atacamos simplemente con el Legion, Loyalist, y nos seguimos quedando bloqueando con el Goblin de por aquí. Oye, por cierto, nuestro mazo es un mazo de Krenko. Krenko lo podríamos haber metido en mesa este turno, pero creo que era más importante matar su comandante que el nuestro. Por cierto, lo vamos a dejar por aquí, que se me ha olvidado la mera existencia del Krenko, ¿no? Como comandante. Vale, su mazo, por cierto, es blanco-negro, porque clavileño es blanco-negro. Me llama la atención que existe una carta que se llama clavileño, con ñ, en inglés, ¿no? Vale, Welcoming Vampire, que le va a dar un montón de ventaja de cartas. Y nosotros, bueno, de momento, de los dos daños que podríamos estar perdiendo, las dos vidas que podríamos estar perdiendo con el Conquistador, solamente perdemos una. A ver que no me pase la prioridad, a ver si bloqueo sin colarme. Vale, bloqueado. Y este, si muere, vuelve con un 4-3 bola y roba cartas. A ver, nosotros vamos a hacer Krenko y ya está. No tenemos prisa, sería una locura si tuviésemos prisa, pero con Krenko y con Beastron Ritual podemos hacer bastantes cositas, ¿no? Uf, Banquistar's Banner tampoco está nada mal. Venga, jugamos esta cosa. Es muy probable que nos lo mate, es cierto. Y yo digo, ay, qué pena no tener... Qué pena que las criaturas que tenemos tengan mareo, que no hayamos tenido un comandante, ¿no? De los que da prisa a tus trasgos para hacer ya la habilidad de Krenko directamente. Así que nos lo tiene que matar. Si no nos lo mata y ponemos 3 tokens 1-1 en mesa, sacamos mana con el Pristron Ritual, Banquistar's Banner, más o más o más criaturas del tipo elegido. Siempre que juegas un hechizo de criatura de ese tipo robas carta, ¿vale? Lo que os decía, no me conozco... Bueno, sí, a ver, muchas de esas cartas las conozco porque las he visto alguna vez o las he jugado hace años, ¿no? Pero muchas de ellas no las he vuelto a tocar en décadas. Por ejemplo, Drana, me acuerdo, sí que es de Zendikar. Cuando hace un año combate un jugador pone un cotador más o más uno sobre cada criatura atacante que controlas. No está mal, ¿vale? Ha robado carta, por cierto, me imagino, ¿no? Con la Welcoming... Como vuela no podemos hacer nada. Bueno, al menos tenemos un bloqueo que es este de aquí. Seguimos... No nos ha matado, por cierto, el Krenko, así que ese Krenko va a hacer una burrada ahora este siguiente turno. Jugaremos el Goblin Sharpshooter, el Vanquisher's Banner... A ver qué robamos. Por cierto, primero antes de nada. Tierra, pues jugamos todo, básicamente. Goblin Sharpshooter por solamente dos de maná. Ponemos los tokens con el Krenko. Vamos a sacar el maná con el Bridgestone Ritual y así jugamos el Vanquisher's Banner, pagando cinco de aquí. Nos va a sobrar el maná, una pena. Está Trasgo, ¿no? Está teniendo problemas de servidores. Goblin. Goblin y Gotrasgo, ¿no? Trasgos no hay. Hay Goblines. Vale, todos son dos doses. Este es uno, tres. Dos, dos. No tienen prisa todos, así que nada, simplemente nos quedamos enderezados y pasamos... Sí, sí, me quemo el maná. No, ya no hace daño el maná, así que vamos a estar tranquilos. Vale. De momento, no podemos atacar, nos tenemos que quedar bloqueando. Por cierto, podemos sacrificar un Trasgo para regenerar a otro Trasgo. Es decir, que ahora mismo podemos sacrificar los Trasgos como queramos para hacer PPP con el Goblin Sharshooter y matarle todas sus criaturas, básicamente. Vale, ¿cómo funcionaba el Obliet? ¿A qué criatura le hace objetivo? Lo está jugando, entra en juego. Esto es sacrificar un Goblin cualquiera y le hace objetivo al Krenko, lógicamente, que parece lo más lógico. Entonces, yo creo que vamos a sacrificarlo en respuesta. No. Utilizo la habilidad Choose Target Creature, ¿vale? para regenerar una criatura objetivo. La criatura que vamos a regenerar objetivo va a ser un Trasgo de estos, por ejemplo, me da igual la que sea. Y sacrificamos este Goblin en respuesta. Y lo doblemos así a la zona de mando y lo podemos rejugar por 6 de maná. El Sharshooter se enderezaría, pero bueno, como tiene Mareo, pues tampoco va a hacer nada. Entonces, este Trasgo al que le hemos dado el Regenerar, si recibe daño letal en este turno, simplemente le protege el escudo de regeneración, le hemos puesto. Oblitueth, como es un encantamiento, no tenemos forma, creo, no tenemos forma de interactuar con encantamientos. Tampoco me he mirado la lista del mazo exhaustivamente, pero probablemente no podamos hacer nada. ¿Vale? Y vuela, vuela, ¿vale? Obviamente, no nos interesa que muera el Conquistador Vicioso. Y esto pone contadores más uno más uno sobre el resto de sus criaturas, ¿vale? Después del daño. Así que no nos habría matado este en ningún caso. Vale, necesitamos robar algo que no sea tierra. Robar algo que no sea tierra estaría bastante bien. Nos falta... O si robamos tierra jugamos el Krenko, o sea, que tampoco es tan grave ahora que lo pienso. Si no robamos tierra lo jugamos. No está mal esta. De hecho, aquí ya empezamos a meter bastante, bastante presión. Robamos carta y un fling. ¡Oh, un fling! ¿Qué le matamos? Vale, primero vamos a atacar. Con todo. Se dispara la habilidad del Rumble Master. Sí, atacamos con todo, efectivamente. Está puesto, ¿no? Vale, excepto esta. La vamos a dejar enderezada. Se dispara la habilidad del Legion Loyalist. Vale, es un ataque bastante fuerte, ¿no? Y podríamos... De hecho, tenemos daño letal, yo creo. No, no tenemos daño letal. Se queda con 21 vidas todavía. Lo que podríamos hacer es sacrificar un trasguillo de estos, ¿vale? ¡Ey! ¿Por qué se me ha girado el Sharp Shooter? Pensaba que no... Ah, que está obligado a atacar. Está obligado a atacar. Podemos hacer flings, endereza. Podemos matar... No, no nos llega para matar ninguno de estos bichos. Ya, pues no hacemos nada. No hacemos nada, nos quedamos como estamos. El siguiente turno, claro, claro, es que es obligatorio que ataquen, ¿no? Cuando está el Goblin Rumble Master. Tenía que... Tendría que haber hecho el daño con el Sharp Shooter para que estuviese girado y no pudiese atacar. Pero bueno, como pega de dos, seguramente sea mejor opción. Vale, el Blood Artist no nos interesa nada que esté vivo, ¿de acuerdo? Porque hace ternar vida de uno siempre que otra criatura muera. Hay que matarlo antes de que nos la empiece a liar mucho. Y él nos baja ya un montón más de vidas. Claro que lo que os digo, entre el fling y los daños del Sharp Shooter, yo creo que el siguiente turno lo tenemos bastante en el bote. No voy a bloquear porque se moriría y dejaría... Él robaría carta y tendría un 4-3 Vuela. No me interesa mucho. Y yo creo que vamos a matarle el Blood Artist. Vamos, no voy a usar el fling de momento. Le quedan 21 de vida, como digo, yo creo que tenemos daño letal. A poquito. Si robamos tierra y jugamos el Krenko también, nos valdría. Entonces, tierra, vale, chachi. ¿Por qué está girado? Ahora jugamos el Krenko porque se ha quedado girado. Ah, es que no se endereza. Tiene que morirse alguna criatura, vale, para que se enderece. Cierto. Lo giramos. No tiene prisa, no da prisa. Ay, qué cacao la que estoy liando, qué mal. Bueno, nos quedan 16 vidas, en principio él no nos mata. Bueno, sí, lo que podemos hacer es sacrificar una criatura para matar el Blood Artist, pero no lo voy a hacer. Sí, merece la pena. si matamos el Blood Artist, vale, atacamos con todo. Puedo usar la habilidad de la cosa esta para dar de generar a una criatura random cualquiera, por ejemplo, a esa y sacrificar, pues mira, voy a sacrificar el Krenko, lo he hecho mal, yo creo. Lo del Krenko, lo voy a sacrificar. Sacrifico el Krenko. Enderezamos el Sharpshooter. Con el Sharpshooter le matamos el Blood Artist. Hace terminar vida de uno y lo matamos este turno. Lo he liado yo, o sea, no tenía que haber jugado el Krenko realmente. Venga, se endereza el Sharpshooter con el cual, venga, si se endereza, por favor, enderecese usted, por favor, ahí está. Le matamos el Blood Artist para que no pueda bloquear. Al morir el Blood Artist, esto se vuelve a enderezar y podemos volver a pegar un tiro. No me acordaba que el Krenko no se endereza, lógicamente. Bastante bueno es que se endereza cada vez que muere una criatura. ¿Y cuánto daño hacemos? Hacemos un montón, pero no lo matamos, ¿no? Dañar primero de la Royal ganan mis criaturas gracias a la vida del Legion Loyalist, perdón. No he contado, 2 y 3, 5, a ver cuántas vidas le hemos quitado porque podemos sacrificar todas nuestras criaturas y hacer daños con el Shardshooter. Por cada criatura que muera podemos enderezarle y hacer un daño adicional. Se queda con 8, pues justo daño a él y vamos sacrificando criaturas. Lo malo es que es un rollo tener que andar haciendo esto todo el rato, ¿no? Sacrificamos, se endereza, se endereza el Shardshooter y le quitamos todas las vidas. Daño con el Shardshooter, vamos sacrificando los trasgos con la habilidad. Oye, pues al final este trasgo nos ha venido bien. Enderezamos el Shardshooter, otro daño a tu cara y el rival debería rendirse ya, ¿vale? porque le vamos a hacer todos los daños simplemente sacrificando los tokens. Enderezamos el Shardshooter, vamos a... O sea, tú puedes darle regenerar, tú puedes darle regenerar a una criatura todas las veces que quieras. Solamente va a ocurrir la regeneración cuando la criatura es destruida, ya sea por un efecto que diga que es destruida o ya sea por daño que la destruye, básicamente, ¿no? Eso es lo que es regenerar. Mientras tanto, no se regenera. Cuando se regenera, la criatura se gira y sale del combate. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente era sacrificar para dar a regenerar o lo que sea. Bueno, la Lía del Sento y Moturno que no hacía falta jugar el Krenko, habría bastado con usar el Flink, por ejemplo, y ya está, sacrificando una criatura haciendo más daño adicional y habría ganado la partida fácilmente. Bueno, pues otra partida de Commander que jugamos, dadme tiempo poquito a poco. Como veis, no me conocía las cartas del oponente, mis cartas ya no me las conocía. Bueno, sí, a ver, todas las he visto, todos esos tragos que hemos jugado los he visto alguna vez en la vida. Lo que pasa es que hace muchos años que no los jugaba, ¿no? Y alguno, alguno incluso era reciente de estándar, porque por ejemplo, Krenko, el propio Krenko, el propio comandante de este mazo, estaba en estándar hace muy poquito y en Magic Grand hemos jugado bastante. Lining y Chain Lining son cartas muy típicas, de hecho hemos tirado el Chain Lining en esta partida, el Fring, otro clásico de Magic de toda la vida. Me habría gustado jugar alguno de los que tiene prisa o de los que da prisa, mejor dicho, de los tragos que da prisa sobre todo, que hay muchos comandantes de esos de coste 2 o de coste 3, sobre todo de coste 3, como por ejemplo el Warchief, que dan prisa o el... No, este no da prisa a los otros, este sí, el Chief Time, que también da prisa a todos los Goblins, además del más 1, más 1, este reduce costes, son un poco los más clásicos, lo que pasa que al ser un mazo de Commander llevas una copia de cada uno de todos estos tragos, así que no te va a salir siempre lo que estás buscando. Goblin Matron, la Matrona, me imagino que llevará... Lleva los de embestida, los del bloque de embestida, que son el Sharp Shooter, el Encabeza Horda, el Warchief, estos de aquí que son los clásicos de la época de embestida, del año 2003, que rompieron aquel bloque construido, aquel estándar e incluso aquel formato extendido que había en aquellos tiempos, que ya no tiene que ver con el actual, rompieron el formato extendido de aquellos años que ya no existe y no tiene nada que ver con otros extendidos que ha habido después, con la Matrona y con el Ring Leader, que estará por ahí en algún sitio el Goblin Ring Leader, pues estará por aquí, supongo que llevará el Goblin Ring Leader, lo doy por hecho, no, pues no lo lleva, que era el de mostrar cuatro y todos los que muestras te los pones en mano, pues con el reclutador, aquí está el Recruiter, te colocabas en el top 20 trasgos y los reclutabas todos con el Ring Leader en la mano y los jugabas más barato con Warchief y luego con el Goblin Piledriver metías ahí de 30, además protección contra azul, una cosa muy curiosa. Bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.